¡Suscríbete al canal! 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 La información relevante para partir tu día la encontrarás aquí, tu mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 A ritmo de románticas serenatas Siendo un experto en cañerías Poniendo todo lo que corresponde en su lugar Y trabajando a todo galope Es el que se va nomás sin miedo Si ella no, con confianza nomás Y ella no hace nada Aquí te las traigo, Peter Lunes, después de 24 horas central Solo por TV Chile Sigamos revisando los más grandes secretos de Paul Vázquez En Detrás de las Ríos Nos vamos a comerciales, pero no te vayas Mi amor, te presento a Julia La nueva niñera de Simón Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración Y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero dejar mi pasado Quiero dejar mi pasado Que venga conmigo Morirme en tus brazos Dulce amor Solamente julio Solamente julio Lunes 16.45 Solo por TV Chile Muy buenos días Muy buenas tardes Y muy buenas noches Sigamos compartiendo las tardes Con nuevos temas e invitados Estamos de vuelta en una nueva temporada Para entregarles Compañía Alegría Información Y lo mejor de nosotros Para estar conectados con ustedes ¡Los esperamos! No te lo pierdas De lunes a viernes 15.30 Solo por TV Chile Una vez al año En Chile nos reunimos Para celebrar a lo mejor de lo nuestro ¿Conoces a alguien que sea Un vecino ejemplar? Un camiseteado es una persona Que hace de tu comuna Ciudad, colegio, universidad, trabajo o país Un lugar mejor Postula a quienes se la juegan por su comunidad www.camiseteados.cl Ponerse la camiseta es tarea de todos La verdad ante todo Después de 24 horas central Hoy No culpes a la noche De lunes a viernes Por TV Chile No culpes a la noche La información relevante para partir tu día la encontrarás aquí, tu mañana. La información relevante para partir tu país es el primer filipino santo papa. Lo que me ha llevó a la ciencia es un unaventimiento de curiosidad. El mundo está lleno de misterios. Ahora, las preguntas que intento responder son sobre la salud, global affairs y cómo influenciar la política de salud. Creo que el mayor desafío ahora que estamos enfrentando es el cambio climático. Climate change is going to affect how mosquitoes behave. So, you are expecting more dengue, more, you know, other infectious diseases. But also, undernutrition because agriculture will be, will suffer. You know, what needs to be done is one part we need to educate. We need business to be more responsible. And we need civil society to keep on advocating for the right causes. You know, if all these work together, then probably will be in a better state of health for people and planet. En la primera temporada, los casos de flojera fueron insólitos. Mirá la hora que es. Oye, ¿qué tengo que desastar? ¿Cómo no? ¿Dónde sacaste este pajarito? Luego, dieron vergüenza ajena. Es obligación que mi mamá me compre mis cosas. El olor, el olor, el atroz. Mirá, cállenos. No, que se vuelva, no vuelva. Pero en la tercera temporada, pasarán todos los límites. ¿Y qué edad tiene la flaca? 54. Anda, qué tal. La vega, la flojera, no tiene edad. Pronto. Ya estamos de vuelta con lo mejor del humor del flaco, Paul Vásquez. Gracias. 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 Hola, amigos de No Culpes a la Noche. Hoy día estamos en Fantasilandia, más precisamente en Los Autitos Chocadores, porque retamos. Una vez al año, en Chile nos reunimos para celebrar a lo mejor de lo nuestro. ¿Conoces a alguien que sea un vecino ejemplar? Un camiseteado es una persona que hace de tu comuna, ciudad, colegio, universidad, trabajo o país un lugar mejor. Postula a quienes se la juegan por su comunidad. www.camiseteados.cl Ponerse la camiseta es tarea de todos. ¿Quién va al viernes de eliminación? Javiera Aranda. Millaray Mandiola ha sido salvada de Capilla. ¿Esperaba ser salvado por sus compañeros? No, no esperaba ser salvado. Sé que fue un día muy estresante. Todos estamos con mucho estrés y quizás a mí me pega más fuerte. Debido a la renuncia a este programa de Paloma, debimos aconsejar ayer. Felipe Galito y Carla Costa siguen en la competencia. Un mercado prohibido. Es un armadillo. Ay, tan vio. No, ya me quiero ir, me quiero ir. Realidades que nunca he imaginado. Tortuga terrestre. Una especie protegida también. Jerez y Nati comienzan su travesía en Iquitos, Perú. No han dicho cuidado en todos lados. El objetivo es ponerle a ir a cazar. Para enfrentarse a un mundo que nunca olvidarán. No quiero que mate a un animal contenedor, por eso venimos. No, no puedo seguirme, yo te iré, estamos acá. Genomade, estreno pronto. Comenzó la carrera más emocionante. Y todos quieren ser testigos de la potencia de los autos de la categoría mundial R5. Sé parte de una gran experiencia. Sé parte de Rallymóvil. Fuerza, motor y adrenalina. Vive la velocidad sin límites. Con los mejores exponentes en sus categorías. Más información en www.rallymóvil.cl Domingo 5 de agosto, 17 horas, solo por TV Chile. ¡Andale, andale, andale! Al ritmo de románticas serenatas. ¡Baila el gringo! ¡Que baila el gringo! Siendo un experto en cañerías. ¡Ale! Poniendo todo lo que corresponde en su lugar. ¡Aguántate! Y trabajando a todo galope. Es el que se va nomás sin miedo, si ella no... Con confianza nomás, si ella no hace nada. Aquí te las traigo, pita, lunes, después de 24 horas central. Solo por TV Chile. Mi amor, te presento a Julia, la nueva niñera de Simón. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración, y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción. Quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tu brazo, dulce amor. Solamente julio, lunes, 16.45, solo por TV Chile. Muy buenos días, muy buenas tardes, y muy buenas noches. Sigamos compartiendo las tardes con nuevos temas e invitados. Estamos de vuelta en una nueva temporada para entregarles... Compañía, alegría, información. Y lo mejor de nosotros para estar conectados con ustedes. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! No te lo pierdas. De lunes a viernes, 15.30. Solo por TV Chile. Una vez al año, en Chile nos reunimos para celebrar a lo mejor de lo nuestro. ¿Conoces a alguien que sea un vecino ejemplar? Un camiseteado es una persona que hace de tu comuna, ciudad, colegio, universidad, trabajo o país, un lugar mejor. Postula a quienes se la juegan por su comunidad. www.camiseteados.cl Ponerse la camiseta es tarea de todos. Tienen que llegar a la emoción, a la verdad. Tienen que ser capaces de entrar a ese lugar donde cuesta llegar y revelar todos sus secretos. ¿Y quién maneja los tiempos de esta operación? El reloj siempre va a estar bajo mi control. ¿Y si no quieren contestar? Ustedes lo sabrán resolver. Para eso, los escogimos a cada uno. ¡Llegó tu hora! Miércoles. Llegó tu hora. Solo por TV Chile. En la primera temporada, los casos de flojera fueron insólitos. ¡Mirá la hora aquí! Oye, ¿quién tiene que desastar? ¿Dónde sacaste este pajarito? Luego, dieron vergüenza ajena. Es obligación que mi mamá me compre mis cosas. ¡El olor! ¡El olor! ¡El atroz! ¡Mira, cállalo! Pero en la tercera temporada, pasarán todos los límites. ¿Y qué edad tiene la franja? 54. ¡Anda, chica! La vega, la flojera, no tiene edad. ¡Pronto! Bien, ya estamos de vuelta. Y mañana la consola PlayStation 4 y el juego Ford se hace ya. ¿Quién quiere que venga? ¿Quién va al viernes de eliminación? Javiera Aranda. Millaray Mandiola ha sido salvada de capilla. ¿Esperaba ser salvado por sus compañeros? No, no esperaba ser salvado. Sé que fue un día muy estresante. Todos estamos con mucho estrés y quizás a mí me pega más fuerte. Debido a la renuncia a este programa de Paloma que vimos a conocer ayer, Felipe Galito y Carla Costa siguen en la competencia. Un mercado prohibido. Es un armadillo. ¡Ay, también! No, ya me quiero ir, me quiero ir. Realidades que nunca he imaginado. Tortuga terrestre. Una especie protegida también. Jerez y Nati comienzan su travesía en Iquitos, Perú. Nos han dicho cuidado en todos lados. El objetivo es ponerle vida a cazar. Para enfrentarse a un mundo que nunca olvidarán. No quiero que mate a un animal contenedor, por eso vinimos. No, no puedo seguirme. Yo quiero ir, estamos acá. Gen Nomade. Estreno pronto. Comenzó la carrera más emocionante. Y todos quieren ser testigos de la potencia de los autos de la categoría mundial R5. Sé parte de una gran experiencia. Sé parte de Rally Móvil. Fuerza, motor y adrenalina. Vive la velocidad sin límites. Con los mejores exponentes en sus categorías. Más información en www.rallymóvil.cl Domingo 5 de agosto. 17 horas. Solo por TV Chile. Al ritmo de románticas serenatas. Siendo un experto en cañerías. Poniendo todo lo que corresponde en su lugar. Aguántate. Y trabajando a todo galope. Es el que se va nomás sin miedo. Si ella no... Con confianza nomás, si ella no hace nada. Aquí te las traigo, Peter. Lunes, después de 24 horas central. Solo por TV Chile. Atención CTM. Atención conectados de mira. Mira. ¿Por qué esa persona que está sentada en esa mesita roja está tomando Irish Coffee? Está solo. ¿Por qué esa persona que está sentada en esa mesita roja está en esa mesita roja está en esa mesita roja está en esa mesita roja.